Hola que tal amigos de música en preescolar damos la bienvenida a nuestros nuevos suscriptores ya somos más de cinco mil y también tenemos ya más de dos millones de vistas el día de hoy vamos a tener una actividad muy fácil para desarrollar en casa podrán desarrollar a los padres de familia con los pequeños y es algo muy sencillo es un cuento clásico del compositor contemporáneo del siglo 20 compositor ruso sergey prokofiev es un cuento clásico donde vamos a desarrollar en nuestros niños el sentido auditivo pero también sabemos que tenemos algunos niños visuales entonces por lo visual también van a desarrollar lo auditivo algunas recomendaciones para los maestros de música es primero trabajar el sentido auditivo el desarrollo de la iniciación a la apreciación musical conocer algunas familias de instrumentos o instrumentos básicos de la orquesta sinfónica que es el caso de este cuento donde los personajes son representados por algunos de los instrumentos de la orquesta los padres de familia les doy una recomendación la primera vez que escuchen sus pequeños este cuento pues que sea auditivo esto es decir que no lo que no lo vean he desarrollado una serie de gráficos para que sea muy didáctico el cuento y al momento que sus pequeños estén viendo el cuento pues desarrollen el sentido auditivo al mismo tiempo ya que se están viendo los personajes y están interactuando con los instrumentos que están representando entre más veces sus pequeños vean este cuento van a ir descubriendo nuevas cosas dentro de él y van a ir desarrollando también su sentido auditivo espero les guste y bueno les invitamos a que se suscriban a este canal y dejen su like también sus comentarios son muy importantes hasta la próxima pedro y el lobo cuento musical para niños cada personaje de este cuento está representado por un instrumento diferente de la orquesta el pájaro por la flauta en un registro agudo el pato por el oboe el gato por el clarinete en un registro grave el abuelo por el fagot el abuelo por el clarinete en un registro agudo Pedro está representado por el cuarteto de cuerdas. Y los cazadores por los timbales y otros instrumentos de la familia de la percusión. Pues bien, una linda mañana, Pedro abrió la reja de su casa y salió a la verde y ancha pradera. En la rama de un frondoso árbol estaba posado un pajarito amigo suyo, que al verlo lo saludó gozoso y le dijo, ¡Buenos días, Pedro! Por aquí todo está tranquilo. Al poco rato llegó un pato y al ver que Pedro no había cerrado la reja, se sintió feliz y decidió darse un chapuzón en la profunda y soleada charca. Cuando el pajarito vio al pato, bajó del árbol y se posó a su lado en el césped, encogiéndose de hombros. ¡Qué clase de ave eres tú! Le dijo, que no sabes volar, a lo que respondió el pato. ¡Qué clase de ave eres tú, que no sabe nadar! Y se zambulló en la charca. Y siguieron discutiendo, el pato nadando en la laguna y el pájaro dando brinquitos en la orilla. De pronto, algo atrajo la mirada de Pedro. Era un gato que se deslizaba sobre el césped. El gato pensó en sus adentros. El pájaro está ocupado discutiendo con el pato. Voy a ver si lo atrapo. Y comenzó cautelosamente a acercársele. ¡Cuidado! Dijo Pedro. Y el pájaro voló al instante hasta el árbol. Mientras el pato le grasnaba enojado al gato. Desde el centro de la charca. El gato arrastrándose, daba vueltas en torno al árbol y pensaba. ¿Valdrá la pena trepar tan alto? Cuando llegue el pájaro, habrá volado. En ese momento, salió el abuelo. Estaba disgustado porque Pedro se había escapado al campo. La pradera es un lugar peligroso, gritó. ¿Qué harías tú si viniera un lobo del bosque? Pedro no prestó atención a las palabras del abuelo. Los muchachos, como él, no le tienen miedo a los lobos. Pero el abuelo lo tomó de la mano, se lo llevó a la casa y cerró la puerta. El abuelo lo tomó de la mano, se lo llevó a la casa y cerró la puerta. El abuelo lo tomó de la mano, se lo llevó a la casa y cerró la puerta. No acababan de entrar cuando salió del bosque un gran lobo gris. El gato de un salto trepó al árbol. El pato se puso a grasnar con terrible excitación y lleno de pavor, no halló más recurso que saltar fuera del agua. Pero era inútil toda la prisa que el pato trataba de correr, pues él no podía escapar de las garras del lobo. El lobo se acercaba, se acercaba, se acercaba y alcanzaba ya. Hasta que lo agarró y de un solo bocado se lo tragó. Se acercaba, se acercaba, se acercaba ya con el apartheid. Y ahora la situación era esta. El gato sentado en una rama del árbol. El pájaro posado en otra. No muy cerca del gato. El lobo dando vueltas y vueltas alrededor del árbol. Mirando a los dos con ojos glotones. El gato sentado en una rama del árbol. Mientras tanto, Pedro detrás de la reja, sin el menor temor, contemplaba todo lo que estaba sucediendo. De pronto corrió a la casa, buscó una cuerda gruesa y a toda prisa volvió y se subió a la tapia de piedra. Una de las ramas del árbol que el lobo rondaba caía justamente sobre el muro. Haciéndose de ella... Pedro se pasó al árbol... Y le dijo al pájaro, revolotea sobre la cabeza del lobo, pero cuídate que no te alcance. El pájaro casi rozaba con sus alas la cabeza del lobo, en tanto que este furioso tiraba mordiscos a un lado y a otro. ¿Cómo le molestó aquel maestro? Y cuántas ganas tuvo de atraparlo, pero el pájaro era muy listo y el lobo nada le pudo hacer. Entre tanto, Pedro había hecho un lazo con la cuerda y la fue dejando caer suavemente. Hasta que la enredó en la cola del lobo, tirando de ella con todas sus fuerzas. Pedro logró amarrar al árbol el otro cabo de la cuerda. Y los brincos del lobo solo consiguieron apretarla más. En estos momentos... Salieron del bosque los cazadores... Siguiendo las huellas del lobo, disparando y gritando. Siguiendo las huellas del lobo. Pedro les gritó desde el árbol No disparen por favor El pájaro y yo hemos atrapado al lobo Ayúdenos ahora a llevarlo al zoológico Y allá van Imagínense la procesión final Pedro a la cabeza Música Detrás de él, los cazadores conduciendo al lobo Música 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 Y al final del cortejo El abuelo y el gato El abuelito movía su cabeza como si dijera Todo ha estado muy bien Pero, ¿qué habría ocurrido si Pedro no hubiera atrapado al lobo? Música Música Sobre ellos revoloteaba el pajarito Cantando jubiloso ¡Qué listos somos Pedro y yo! ¡Vean lo que hemos hecho! Música Y si escuchas con atención Podrás escuchar al pato graznar en la panza del lobo Pues, por habérselo tragado entero Todavía estaba vivo Música ¡Vean lo que hemos hecho! ¡Vean lo que hemos hecho! Gracias por ver el video